¿Cómo se hizo la felicidad de tu conferencia de Alianza Lima? No, este, pusieron interés en mi persona y gracias a que todo se dio bien para llegar acá. ¿Cuáles son tus objetivos ahora en el cuadro íntimo, Israel? No, trabajar, hacer las cosas bien, ponerme a punto físicamente para ayudar a que el equipo sea campeón este año. ¿Y qué has conversado con tus compañeros, con los dirigentes? No, nada, todos confían en mí, se fijaron en mí porque confían en mis cualidades y espero que no haya tratado. Y además también tú has hecho, has estado también como protagonista en algunos partidos con el Auris. Sí, sí, gracias a Dios se me dieron las cosas en el Auris y lamentablemente unos problemas se vieron, pero bueno, estoy en Alianza ahora y ahora me dedico a esto. ¿Qué quieres alcanzar en Alianza? No, el objetivo que todo el mundo quiere es que es campeonato. Ok.